el antecesor más lejano de lo que hoy conocemos con la expresión portuguesa vale todo es el pancrasio modalidad de combate que apareció incluida por primera vez en la 33 ava olimpiada en el año 648 antes de cristo en grecia se practicaban dos modalidades de pancrasio el catopancrasio que era lo más parecido al actual muay thai y un anopancrasio modalidad en la que se permitía además de las técnicas de golpeo continuar el combate en el suelo usando todo tipo de técnicas de sumisión estrangulaciones presas llaves esta última el anopancrasio era el que estaba incluido dentro de los juegos olímpicos podríamos entonces matizar diciendo que este sería algo así como el primer registro histórico de un estilo de lucha vale todo luego en la historia de las artes marciales son numerosos los enfrentamientos y desafíos en modalidades libres la historia de las artes marciales chinas por ejemplo están llenas de desafíos entre escuelas fue así como en china se desarrolló el ley está ahí ley está ahí para quienes no lo conozcan significa algo así como plataforma elevada esto haciendo alusión a una plataforma que históricamente fusada entre peleadores para llevar a cabo los enfrentamientos estos famosos combates sobre plataformas son los antecesores de la actual sanda sancho pero como vimos no sólo china japón y la isla de okinawa tiene a los famosos kake kumite y kake dameshi o combate de desafío entre escuelas que fueron muy populares en el siglo 19 y principio del siglo 20 incluso en europa es fácil encontrar documentación sobre combates libres entre estilos como el boxeo inglés el sabat francés la lucha y el jiu jitsu que hacia 1900 ya eran practicados por algunos europeos enfrentamientos que si bien en su modalidad deportiva incluían determinadas reglas estrictas e inamovibles ya luego en los enfrentamientos en modalidad libre eran mucho más lapsas y permisivas y mucho más vale todo la primera figura legendaria de lo que hoy conocemos como vale todo o vale todo fue el japonés mitsuyo maeda para dará un excelente judoka cuarto dan y una de las mayores promesas de su generación de judokas en el año 1905 fue enviado por el kodokan a eeuu como ayudante de un maestro de judo más veterano cuyo nombre era tomita esto según fuentes japonesas o san giro sata que según fuentes brasileñas su misión era la de difundir el arte suave en norteamérica con este objetivo recorrieron dando demostraciones en diferentes ciudades de los eeuu incluyendo dentro de su gira la mismísima casa blanca a menudo tuvieron que combatir contra el escepticismo de los americanos en cuanto a la eficiencia del judo por lo que no les quedó más remedio que invitar a probar un combate su arte en principio el éxito les sonríe hasta que un día tomita es derrotado por un americano mucho más fuerte y pesado que él a partir de ese momento maeda contrariado decide difundir su arte en solitario se separó aceptando combates de desafío y demostraciones en ferias y espectáculos parecidos a circos esta actitud le vale la desacreditación y la retirada del patrocinio por parte del kodokan dojo puesto que consideraban que el judo no podía rebajarse a este tipo de espectáculo tan mundano luego de esta gira norteamericana maeda hizo lo mismo en europa donde por cierto en la ciudad de barcelona se ganó su apodo de conde coma que es como principalmente se le conoce también hay fuentes que dicen que este apodo se lo pusieron en méxico donde luchó en espectáculos de lucha libre maeda ahora el conde coma en estos combates enfrentaba a luchadores profesionales e incluso a boxeadores no con un fin puramente comercial que evidentemente también existía detrás sino sobre todo para perfeccionar su arte de combate y defender el honor de su escuela una escuela que incluso le había quitado el patrocinio en medio de estas experiencias y a pesar de sus victorias se da cuenta que el judo no está lo suficientemente elaborado como para vencer a los occidentales que generalmente son más grandes y fuertes que los japoneses en cuanto estos aprendiesen algo tendrían muchos problemas para vencerle esto lo llevó a modificaciones en su forma de combatir se da cuenta de la importancia de las técnicas de golpeo y las comienza a aplicar junto con sus proyecciones y llave sembrando así las primeras semillas del actual vale todo luego de viajar también por sudamérica el conde coma llega a brasil esto para el año 1915 entrando por la ciudad costera de porto alegre e instalándose poco después en la ciudad de belén en plena amazonia brasileira aquí sigue con sus espectáculos y desafíos con buenas apuestas de por medio por cierto se dice que incluso llegó a desafiar al campeón mundial de boxeo de peso pesado de su época jack johnson allí toma contacto con gastón gracie con el que entabla una muy buena amistad y en agradecimiento a la ayuda prestada a éste a la comunidad japonesa y a él mismo enseña su arte de lucha al hijo de gastón carlos gracie años más tarde carlos gracie y su hermano entre ellos elio gracie se trasladan a vivir a río de janeiro y abren la primera academia de jujitsu de brasil elio siendo un niño de salud delicada le prohibieron la práctica del jujitsu en su juventud ya iniciado en el jujitsu judo haciendo caso omiso a las recomendaciones médicas destacó como un técnico fuera de serie esto porque si quería vencer tenía que paliar su físico delgado y pequeño por una depurada técnica y eso hace que se transforme en un virtuoso del jujitsu y consigue lo que en definitiva es el fin del arte marcial que alguien más pequeño y débil tenga reales chances de vencer contra un adversario más fuerte y pesado elio luchó durante décadas en combate contra otras artes marciales boxeo lucha judo jujitsu y lo que se le cruzara por la modalidad de los combates y por sus reglas o más bien por la ausencia de éstas es que a la hora de darle un nombre simplemente les llamaron como desafíos donde vale todo y este es el nacimiento del vale todo vale tudo en brasil estos combates en sus orígenes tenían por finalidad el demostrar que arte marcial era el mejor ya luego vendría el espectáculo y con él el dinero nombres como elio crazy valdemar santana más hay coquimura cebra de las peces fueron los pioneros en esta modalidad de combate llamada vale todo esta tradición de peleas de vale todo la continuarían carlson crazy o rey zulu rickson crazy entre otros hasta llegar al año clave de 1993 el 12 de noviembre del año 1993 es una fecha clave en la historia del moderno vale todo a partir de esa fecha lo que hasta ese momento era solamente conocido en restringidos círculos de brasil se convierte en uno de los mayores acontecimientos del mundo de las artes marciales el visionario royeron crazy tiene la extraordinaria idea de organizar en eeuu un torneo casi sin reglas sin limitaciones de peso ni de tiempo donde la victoria sólo se puede hacer conseguida por knockout sumisión o abandono este torneo sería bautizado como ultimate fighting championship el ufc habría nacido el torneo se presentó como una competición entre los diferentes estilos de artes marciales y en teoría sería la prueba de fuego de la efectividad de estas artes de combate en este primer torneo el vencedor fue royce crazy que con un peso claramente inferior a la mayoría de los participantes se impuso con claridad ante sus oponentes los crisis y su estilo de crazy jiu jitsu o jiu jitsu brasileño saltaron a las portadas de todas las revistas de artes marciales el combate de suelo el grappling tanto tiempo despreciado por muchos artistas marciales se convertía en el estilo de moda y en la panacea para vencer a cualquier otro estilo polémicas aparte que si quieres las podemos postular para otro vídeo ya que sé que hay muchas sobre la organización y las facilidades que los grays y marcaron para poder llegar a la final incluso ganar los torneos este primer es que nos abrió los ojos a la importancia de la pelea en el suelo y a la necesidad de estudiar estas técnicas para ser un luchador completo después el tiempo ha demostrado que no hay estilos superiores a otros actualmente los profesionales del ballet todo se entrenan por igual en sistemas de golpeo por ejemplo en kickboxing en muay thai y en combate de suelo y en agarres como el jiu jitsu brasileño la wrestling la lucha olímpica los campeones actuales han creado un nuevo estilo de entrenamiento cruzado donde integran la pelea de pie con el suelo el resultado una nueva generación de luchadores mucho más completos técnicos y preparados que muchos de aquellos inexpertos e inexperimentados pioneros de los primeros ufc como era de esperar este tipo de eventos y sobre todo este tipo de peleas recibieron una infinidad de críticas de todos los sectores muchos políticos de la época le consideraban un torneo de salvajes correspondientes a la más arcaica época de los circos romanos esos mismos políticos que por cierto hoy promueven una civilización en el que les padres disfracen a sus hijos de princesos no binarias intentaron por todos los métodos eliminar del mapa esta nueva modalidad de espectáculo obteniendo moderados éxitos al principio sí como todo lo que ellos intentan pero cayendo derrotados ante el consumo masivo de la gran mayoría real que le gustaba con gran placer este tipo de evento y demandaban más y que poco a poco fue evolucionando perfeccionando y transformándose cada vez más en un espectáculo para toda la familia otros de los sectores que se unieron a la crítica y objeciones de esta modalidad eran los artistas marciales y maestros de las artes marciales tradicionales más ortodoxos que argumentaban que este tipo de peleas no representaban al verdadero espíritu de las artes marciales sangriento por si fuera tendrían que estar prohibido ellos decían que un artista marcial no necesita pelear para demostrar que sabe pelear ya que con una demostración es suficiente para ello y que por cierto además alegaban que sus técnicas eran mortalmente letales y que no podían ser utilizadas en un combate real pero bueno también una crítica y un argumento dentro de todo esperable sin embargo las críticas más dolorosas sin dudas llegaban de las organizaciones y competidores de otras modalidades de contacto como lo eran el full contact el kickboxing e incluso del boxeo que olvidándose quizás que también ellos fueron criticados y censurados al principio por los tradicionalistas se negaban a aceptar esta nueva evolución de lo que ellos mismos incluso habrían iniciado en su momento y con éxito como una gran batalla cultural de aceptación a pesar de estos intentos de contrariedades ufc continuó realizando eventos y creciendo y con ello también surgieron otras franquicias que pretendían emular el principio básico de estos torneos de ahora casi vale todo franquicias como shoto pancracio strike force para el pride fc de japón ha sido el mayor acontecimiento de valetudo mundial para el nación principio para promocionar la pelea de rickson grace y condenas y condenas y contra novujiko takada en octubre de 1997 luego se fue consolidando hasta llegar a ser el mejor torneo de valetudo de todos los tiempos agrupando a los mejores luchadores mundiales sin distinción de organismo o federación de las peleas sin reglas al valetudo hasta la actual mma o artes marciales mixtas este deporte ha crecido tanto que en la actualidad existen algo así como 18 franquicias en eeuu seis franquicias en asia unas 20 en américa latina más de 10 en japón 12 en europa 4 en canadá y una en australia aunque su crecimiento y movimiento económico es tan grande y fluctuante que al momento mismo de que tú y yo estamos viendo este vídeo nuevas franquicias están surgiendo en el mundo y muchas otras están cerrando como sucede con cualquier red de mercadeo y negocio en el mundo en constante evolución y movimiento